Yo soy salvadoreño, pero bueno, como nosotros sabemos que tenemos muchos seguidores y muchos fans en todas partes de Latinoamérica y en el mundo, hemos decidido hacer una colaboración, esta vez para Honduras. Tenemos muchas personas que nos siguen, que nos apoyan, que son fans de los binarios, que nos siguen las diferentes cuentas de redes sociales, que nos siguen en Facebook, que nos siguen en TikTok, que nos siguen en YouTube. Y pues decidimos con los vinagres hacer un aporte, quizás no es lo suficiente, pero lo hacemos de todo corazón, de $2,000 para Honduras, destinado para comprar mochilas y útiles a los niños de bajo recurso. Así que nos pusimos en contacto con un amigo en Honduras que también es creador de contenido, que siempre lo hemos seguido y que veo que hace muchas ayudas y muchas colaboraciones en Honduras para que nos colaborara y pudiera recibir el dinero y ir a comprar mochilas y útiles y fuera a una de las comunidades que están más remotas, o sea, de esos lugares donde no llegan ayudas, donde las familias son de bajo recurso. Así que le pedimos de favor a él si nos podía colaborar y él dijo que con mucho gusto hacía la colaboración. De hecho, dijo que iba a poner viáticos y pues yo sé que todo incurre gasto porque iba a estar bastante lejos del lugar donde él reside, aparte de que tiene que ir a comprar todos los útiles y las mochilas para luego poder ir a repartirlas a los niños. Así que quiero que sepan toda la gente de Honduras que estamos muy agradecidos con todo el apoyo que ustedes nos dan a nuestro contenido en las diferentes plataformas, redes sociales. He conocido mucha gente de Honduras, tanto aquí como por medio de los videos y que siempre están en contacto con nosotros, comentándonos, mandándonos mensajes privados, dejando un like en los videos, compartiéndolos. Así que saluditos y bendiciones a toda esa gente linda de Honduras que nos ha apoyado, que nos ha dado ese voto de confianza en nuestro contenido y que estaba ahí siempre fiel a nuestros videos. Así que vamos a hacer esta colaboración. Gracias a Dios y al apoyo de cada uno de ustedes que vean nuestros videos, que dejan un like, que dejan un comentario, porque gracias a eso nosotros obtenemos ingresos y podemos hacer ayudas sociales, ya sea con niños, con personas adultas, con jóvenes o pues con familias. Así que nuevamente, muchas gracias. Esta vez, como les digo, es para Honduras y muchas gracias también a la persona que nos va a colaborar y que va a disponer de su tiempo para poder hacer llegar a esta ayuda a los niños hasta nuestra hermana República de Honduras. Así que mil gracias a todos. Que Diosito me los bendiga. Y pues ahí estamos siempre tratando de hacer lo mejor, llevándoles contenido sano, divertido, para que ustedes siempre sigan apoyando. No se olviden seguirnos siempre en TikTok, en Facebook y estamos en YouTube como La Escuelita SD. Saluditos y bendiciones de Tetex, aparte de todos los vinagres.